Es entender el principio para entender quiénes somos como individuos y como sociedad, porque es en la familia donde todo se forma y donde los conflictos, las cosas buenas, las cosas malas, con las que cargamos el resto de nuestra vida y que nos definen, pues nacen. Sí, creo que es un error cuando en México quieren hacer cine a lo gringo, creo que es un error. Yo creo que los americanos hacen su cine muy bien y que lo sigan haciendo. Ahora, lo gringo también vamos a distinguir entre Hollywood y los autores.